Corazón violeta Fuego violeta divino amor Arde dentro de este mi corazón Y dentro del corazón de todos los servidores de la luz Con clemencia verdadera Aquí, ahora y siempre Manténme contigo en comunión Y en comunión con toda forma de vida que sirva a la luz Cabeza violeta Yo soy luz Tu Cristo en mí Libera mi mente para siempre Fuego violeta brilla por siempre en lo profundo de mi mente Amado Dios Que me das el pan cada día Pan de fuego violeta Mi cabeza llena Hasta que tu celestial resplandor de mi mente Haga mente de luz Mano violeta Yo soy la mano de Dios en acción Logrando victorias todos los días A cada hora y en cada instante La satisfacción más grande de mi alma pura Es caminar por el sendero de mi alma pura Es caminar por el sendero del medio Yo soy sellando en la luz El templo que yo soy Yo soy sellando en la luz perfecta de Dios Todos mis chacras Todos mis vehículos Los consagro en la luz Y al servicio de la voluntad del Padre Corazón, cabeza y mano yo soy Yo soy el circuito alquímico Sirviendo a la voluntad del Padre Aquí, ahora y siempre Yo soy luz violeta Yo soy luz violeta Yo soy luz violeta manifestada Yo soy irradiando luz violeta Yo soy expandiendo luz violeta Yo soy manifestando luz violeta en todo lo que toco En todo lugar a donde voy En todo lugar donde me manifiesto Yo soy un ser de fuego violeta Yo soy la pureza que Dios desea Amén Gracias Padre